Se despierta todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se cierren las salidas Y la noche no me deje más Cuando sienta miedo desde la bendición Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se rebeguen los recuerdos Y dejo una tonca a la paz Respecí en pie, erguida frente al color Soportaré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida sobrecargué Soy como el punto que se dobla Pero si le pierdo en pie resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los vientos se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas, palmas Vamos, vamos Palmas, 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 palmas Cuando el mundo pierda todas las magias Cuando mi enemigo sea yo Y no reconozca mi amor Y no reconozca la locura Cuando mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura Oh, si alguna vez me falta Tú, 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 resistiré Erguida frente a todo Me volveré Me hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Y aunque los vientos de la vida sofre fuerte Soy como el punto que se dobla Pero si le pierdo en pie resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque la vida se nos va en peligro Y aunque la vida se nos va en peligro Resistiré Resistiré Palmas, palmas, palmas Gracias, palmas Gracias, palmas Gracias, salvi Gracias, carmita Gracias, palmas Gracias, la bohemia Resistiré Esto Gracias, palmas Gracias, palmas Gracias, palmas Muy buenas noches a todos Muchísimas gracias Gracias a todos por haber estado Gracias Gracias, papá y mamá Soy la más feliz cuando canto acá Porque está toda la familia